Música Hola, hola, ¿qué haces Mabel? Mabel Hace como un año que no te vemos por el club Hola Amelia Amelia Tanto tiempo, qué sorpresa Ramón querido Ramón Qué alegría che No, ya no estamos haciendo asados Pero los chicos juegan igual Sí, Amelia, qué tiempos, eh Y no fue hace tanto El negocio, no, lo cerramos en febrero Estoy en el subte, el auto lo tuvimos que vender Vacaciones, no pudimos Murió, ¿tú sabías? Y ahora cada uno lleva un tupper de su casa Y compartimos, como siempre Sí, sí, la sigo haciendo Pero con margarina, manteca no compro más ¿Saben qué? Pensé que íbamos a estar mejor y nos cagaron Falta poco para octubre Nos merecemos otra cosa Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.